de la consideración de sí mismo no debemos confiar ni esperar de nosotros mismos grandes cosas porque muchas veces carecemos de la gracia y de la discreción poca luz hay en nosotros y presto la perdemos por nuestra negligencia y muchas veces nos sentimos cuán ciegos estamos en el alma muchas veces también obramos mal y lo acusamos peor a veces nos mueve la pasión y pensamos que es celo reprendemos en los otros las cosas pequeñas y tragamos las graves si son nuestras muy presto sentimos y agravamos lo que de otros sufrimos mas no miramos cuánto enojamos a los otros el que bien y rectamente examinare sus obras no tendrá que juzgar gravemente las ajenas 2 el hombre recogido antepone el cuidado de sí mismo a todos los cuidados y el que tiene verdadero cuidado de sí poco habla de otros nunca estarás recogido y devoto si no callares las cosas ajenas y especialmente mirares a ti mismo si del todo te ocupares en dios y en ti poco te moverá lo que sientes de fuera dónde estás cuando no estás contigo y después de haber discurrido por todas las cosas que has ganado si de ti te olvidaste si has de tener paz y unión verdadera conviene que todo lo pospongas y tengas a ti solo delante de tus ojos 3 mucho aprovecharás si te guardas libre de todo cuidado temporal muy menguado serás si alguna cosa temporal estimares no te parezca cosa alguna alta ni grande ni acepta ni agradable sino dios puramente o lo que sea de dios ten por vana cualquier consolación que te viniere de alguna criatura el alma que ama a dios desprecia todas las cosas sin él solo dios eterno e inmenso que todo lo llena es gozo del alma y alegría verdadera del corazón fin del capítulo 5